En los límites entre Michoacán y Jalisco, las organizaciones criminales emplean tácticas del terrorismo para desafiar a las autoridades. Cuatro militares murieron y nueve más resultaron heridos este mediodía, cuando el convoy en el que viajaban fue emboscado en un camino rural minado cerca de Tepalcatepec. El ataque fue con armas largas y también con drones explosivos. Las víctimas, según primeros reportes, pertenecían a la zona militar número 43, ubicada en Apatzinga. A 130 kilómetros de Tepalcatepec, a lo largo de la franja que divide estos dos estados, a Michoacán y Jalisco, se encuentra la comunidad de Zipoco, donde hace un mes también fue atacado un convoy militar con explosivos colocados en minas terrestres. Marco Antonio Coronel y Carlos Moreno, nuestros compañeros, viajaron hasta la zona y nos tienen su historia. Este es el hoyo donde explotó el militar, que salió volando hacia este lado donde está la cruz, donde se ve todavía el acordonamiento. Aquí cayó el cuerpo del militar. Hacia adelante hay restos donde explotó un camión blindado del gobierno también. Zipoco, Jalisco, donde un convoy militar fue atacado el pasado 11 de enero, es literalmente una zona minada. El equipo de En Punto constató que en el camino aún se observan los hoyos donde los criminales han instalado explosivos terrestres. Hicieron zanjas por donde quiera, han minado los caminos, de hecho muchas vacas se nos han muerto a consecuencia de eso. Que toca que pasan por allí, pues estrenan las bombas que ponen. Porque hay muchas vacas reventadas en las minas. Llega la mina y la estrenan y vuela la vaca. Si pasa una persona lo mide. Zipoco, se encuentra en el municipio de Santa María del Oro, en los límites entre Jalisco y Michoacán, una zona disputada por cárteles. Vámonos a la vergüenza de los parámetros. Por temor a las minas y a los enfrentamientos, sus habitantes y los de comunidades aledañas abandonaron sus pueblos. Cuál es el chulo, porque ya nos vamos. Por donde quiera están las carreteras minadas. Pues es una tristeza, porque tiene uno que salirse con sus hijos chiquitos, porque yo tengo un niño de un añito y es una lástima que tenemos que correr y por algo que nosotros no tenemos la culpa. Dejar todo. En este pueblo fantasma son constantes las barricadas, los vehículos quemados, las casas y tiendas saqueadas o con pintas de cárteles en medio de una vigilancia constante de cedrones. Pues quedó plenamente destrozado, no quedó ni una persona, todos corrieron de miedo. Las casas todas marcadas, iglesias, plazas, todo y es un desmadre. Está muy feo, está triste. Además de los explosivos terrestres, los caminos de terracería están llenos de casquillos percutidos y monstruos, como le llaman a las camionetas blindadas artesanalmente que yacen calcinadas. Un equipo especial antibombas del ejército llegó a la zona para detectar y extraer más minas. Queremos que a veces se quedan permanentemente, que nos limpien los caminos principalmente. Nos han sacado muchos los militares, han decomisado varias que no las necesitan tronar y muchas que han tronado. Aunque todos los días supervisan y limpian los caminos, en todo momento los soldados o cualquiera que intente adentrarse a la región, son vigilados desde las montañas por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que reportan cada movimiento. Si ellos traen algún problema, que lo desquiten con quien lo traigan, no con uno. Que nosotros no debemos nada. Que nos escuchen y que dejen gobierno ahí para poder regresar. Como le decía, con tácticas del terrorismo en la frontera, en la franja que divide Michoacán y Jalisco.